Acapulco se encuentra entre los municipios con mayor presunto daño patrimonial al erario público federal, así lo dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación. De acuerdo con datos publicados por Grupo Milenio, 216 gobiernos municipales de los 830 fiscalizados desde 2007 tienen cuentas por devolver o aclarar a la Tesorería de la Federación por 33.548 millones de pesos. La publicación refiere que el caso de Acapulco es peculiar, pues acumula un presunto daño patrimonial por más de 530.9 millones de pesos de recursos públicos federales que debió ejercer en los años 2016, 2017 y 2018, periodo en el que gobernó Evodio Velázquez Aguirre. Se destaca que Acapulco es el municipio al que la Auditoría dirigió el pliego de observaciones con el tercer monto más alto de presunto daño patrimonial al que actualmente da seguimiento, después de San Pedro Garza García y Otompe Blanco. Se trata, según refiere la nota, de un documento que señala un presunto daño al erario por 269.716.192.40 pesos entregados al gobierno municipal a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, Fortamun, pero cuyo uso no fue comprobado por el ayuntamiento. Aunado a ello, el reporte indica que la cifra de posible desfalco por parte del gobierno de Acapulco rebasa los 500 millones de pesos, sumando las observaciones detectadas en los años 2016 y 2017 a las que la Auditoría también está dando seguimiento en la actualidad. De acuerdo con el reporte de Grupo Milenio, hasta ahora la Auditoría Superior de la Federación no ha presentado una sola denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República en contra del gobierno municipal de Acapulco. Para Sur TV Noticias.